Los de aquí, no Y que sean muy felices, vete con ella mi amor Yo lloraré, me hace muy bien Que encontraré, otro querer Por eso hoy, vete de mí Y que seas con ella muy feliz Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré, me hace muy bien Que encontraré, otro querer Por eso hoy, vete de mí Y que seas con ella muy feliz Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, yo lloraré, me hace muy bien Que encontraré, que encontraré, otro querer Por eso hoy, vete de mí Y que seas con ella muy feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!